bueno mi gente vamos a hablar en este vídeo acerca de estas declaraciones que dio el señor arizmendi mañón mejor conocido como digi topo quien ha dicho que santiago matías a lo foco que no está en una muy buena posición económica no nos dice que él seguirá siendo su gran amigo y que independientemente de todo él va a estar ahí en las buenas y las malas mediante esto es tras santiago matías recibir fuertes acusaciones por parte de amigos twitter twitter os que han dicho que este tigre santiago vela está recibiendo apoyo del gobierno o sea está recibiendo el apoyo del gobierno mi gente aunque entiendo que este tipo de apoyo como el que ustedes ven en la en la en la imagen debería mira martín allá atrás por cierto de una tira y atrás este tipo de apoyos que ustedes ven ahí es un apoyo más a ramón toletino que al pobre o al propio santiago o sea el señor santiago mi gente vamos a tener un invitado aquí que nos va a dar su opinión bien pero bien pero bien pero bien acerca de esto de que digi topo ha dicho de que santiago matías está pasando por una situación bien complicada mi gente santiago se molestó porque el señor dígetopo bueno no por no con dígetopo sino se molestó porque el señor twitter le ha sacado le vas a que le vas a casa santiago de todo mi gente porque miren esto miren esto él puso temprano esto de que con el periodista que tiene más poco de este país vela el periodista que tiene más poco de este país no ha no ha tenido que exigiarse ni tiene 700 demandas por difamación estoy orgulloso de tenerlo en mi empresa y cuenta con mi apoyo total oigan eso lo que dice el señor santiago matías acerca de su señor ramón tolentino porque estamos claros de que ramón tolentino es uno de los de los bacanos de república americana pero tú sabes muy bien que eso es tirándole al señor rafael guerrero dice más dice búscame o sea pérate tono esto primero primero es esto sin miedo al enfrentar el reto profesional más importante de su vida desde una cabina donde sólo el talento sobrevive apostamos a los nuevos talentos de anna beato o sea a los juguetes en un proyecto que se llama generación a los juguetes que esperemos que tenga éxito porque es un proyecto emocional proyecto esto es por hacerle competencia a jessica pereira y por querer forzar un poco la señora sumella cordero eso está más que claro de que eso el plan de santiago matías de que con generación a lo foque aquí alguien escribió antes de que entre nuestro invitado y pero y no era este santiago matías que decía que no necesitaba el gobierno no eras tú el que atacaba luísín jiménez porque estaba en el gobierno al parecer no es malo santiago al final la terminaste dándole la luz dándole la razón al luísín y es malo dice que aquí a lo foque está demostrando que no se puede sostener una empresa sin apoyo del gobierno por eso votaron como hoy a obvio se votaron a martínez brito porque atacó el gobierno a lo foque está dando al gobierno por todos los lados miente verdad sea a lo foque sequilla porque dice búscame en una institución del estado te pasaré mi cédula yo apoyo lo bien hecho y punto de ahí para ya piense lo que le dé la gana y santiago lógicamente se molesta luís porque le están diciendo eso pero antes de eso vamos a escuchar lo que dijo el señor de yetopo acerca de que santiago económicamente no está bien y que aparentemente santiago tiene que ir al auxilio antes de que entren nuestro invitado en este bueno tú iba a ser en vivo pero preferimos mejor hacerlo así vamos a escuchar de yetopo osuna tiene inversiones muchas cosas en muchos lados oigan oigan osuna tiene inversiones en muchos lados o su claro pero lo foque yo entiendo que ya era de él que no de que ya le ha pagado no es que es préstamo del diache a lo foque el dueño de edificio osuna también es dueño de la antena del efe oiga 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 aprende los datos o sea osuna es el dueño de la frecuencia de la frecuencia ok ok bueno viejo topo dice que a lo foque es dueño de su emisora por ahí dicen que a lo foque solamente el gobierno lo salva o sea qué es lo que está pasando lo y con esto dime mi viejo que lo que bueno yo creo que a lo foque debe ser una de las personas más admirable con respecto a el marketing y una de las cosas que yo diría también que se le puede respetar el alfa porque tienen una maravillosa manera de cómo mercadearse que uno nunca sabe realmente yo digo que el fanático de a lo foque es una persona que realmente no sabe cuál es la real cara de a lo foque yo digo que debe ser difícil estar bajo sus pantalones cuando tú aparenta ser de 100 pero cuando en realidad tú eres de 30 y es que nosotros hemos visto como muchas personas realmente le creen que la cerveza es de a lo foque que el emisor es de a lo foque pero todos sabemos lo que tenemos un cc de conciencia o de que pensamos sabemos que la emisora este osuna y topo lo acaba de confirmar topo lo dijo la frecuencia la compró osuna el edificio es de a lo foque y el edificio tiene un problema yo no sé si ustedes recuerdan en el pasado que incluso me parece que la tora llegó a hablar de ese tema de que el edificio no es totalmente de santiago matías incluso se debe un tema supuestamente de la remodelación que está pendiente no sé cómo es resolvido ese tema pero para mí me parece la forma en que santiago matías ha dirigido todo marketing hacia su persona yo creo que eso es una novela que yo hasta a mí me gustaría leer el libro al final de sus tiempos cuando él ya se siente tranquilo y revele la verdad de todas las cosas que él vivió detrás de cámara porque honestamente yo creo que la vida de santiago matías es fascinante de la manera que ha hecho creer muchas cosas que realmente él no es pero que se ha podido mantener incluso el alfa no ha podido mantenerse estable con el tiempo con el marketing pero santiago matías si santiago matías se ha mantenido estable y cuando tú crees que él está a punto de caer viene lo político del prm y le dan la mano entonces ahí lo que ahí es donde yo digo que quien busca el lado de lo político siempre ha sido porque tiene debilidades económicas o anda detrás de publicidad del estado entonces lo que él criticaba de luisín jiménez de que un supuesto hijo de luisín jiménez bueno un hijo de luisín jiménez ramfi estaba cobrando en el gobierno entonces aquí viene entonces la otra teoría mano o sea es ciertamente cuando lo fue que se quiera retirar y habla acerca de cómo lo hace porque es cierto lo del alfa uno ve que el alfa loco el alfa está o feo pero uno ve que este tigre loco siempre como que se reinventa o sea estamos claro de que una cosa un artista y otro un comunicador que tienen que que vende una falsa influencia que tú sabes muy bien que la influencia no existe nada más para lo malo porque santiago es el dueño de la corporativa del odio y eso creo que nadie debería de dudar de eso entonces aquí viene y nosotros decimos sea él estaba criticando al hijo de luisín jiménez porque estaba cobrando en el gobierno pero si uno ve esto esto lo mismo mano o sea es lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo si yo creo yo creo que realmente él tiene un doble discurso podríamos hacer un ejemplo de lo que pasó hoy en día cuando alcángel criticó a tecachi porque cargó la niña de anuel pero tecachi utilizó una foto de él cargando el niño de anuel no sé si tú me entiendes entonces vemos vemos como santiago matías utiliza este tipo de defensa que a veces se contradice a sí mismo simplemente para tratar desmeritar en el momento a su contrincante y para mí me parece muy extraño como políticos mantienen un acercamiento a él porque cuando tú criticas a alguien que está en el estado cobrando porque recuerden que todo el que está en el estado es porque forma parte del prm y a mí me parece un poco extraño como él se se toma esa esa valentía de criticar el propio estado y el prm de llevar a su gente porque luísín es de su gente honestamente luísín tiene años en el prm exacto de antes de ser el prm gobierno en tanto luísín en medio de una campaña se mudó o sea apoyó a luis loco en el 2016 para que no sabe estando danilo en la cima mano o sea danilo iba a repetir y luísín se le fue pero lo más sospechoso que me parece a mí es que como él desafía a las personas de que muestren un cheque que les recibió en el gobierno pasado y yo creo que esto es mucho más peligroso para él porque si él no recibió dinero por las vías legales por las vías transparentes yo creo me atrevería a decir que el prm tiene esa información y lo podría estar utilizando a él en base a ese tipo de negocio que él hizo con gonzalo castillo también sabe que el prm tiene los juegos pesados el prm a veces por conveniencia puede tener su bastante información acerca de una persona y estar manipulando a santiago matías porque yo digo que él él se la juega mucho al decir pero búscame un cheque pero todo el mundo sabe que él le manejó la campaña gonzalo castillo y que él era que repartía el dinero entonces si a ti no se dieron cheque de qué manera te dieron ese dinero y de dónde vino ese dinero por eso yo digo que hace mucho tiempo que si lo investigan a él yo creo que él va a tener que dar muchas cuentas claras qué tanto dinero ha recibido del gobierno pasado y qué tanto dinero está recibiendo ahora mismo de este gobierno porque yo supongo que todo este tipo de promoción santiago matías no le trabaja de gratis a nadie y yo le daría un consejo yo sé que santiago matías es loco con este programa porque nosotros lo hemos hemos visto cómo él ha reaccionado a contenido que se hace en este programa y yo lo que le daría un consejo a él es que deje el fronteo porque lo de él es la controversia pero la controversia en torno artista y cosas así que él fabrica detrás de cámara pero ese tipo de controversia que él está tratando de hacer con políticos con periodistas ese tipo de controversia es lo que le está restando últimamente porque nosotros lo estamos viendo que últimamente él está estable emocionalmente pero inmediatamente él comienza a desafiar a políticos y a empresarios es que comienzan sus problemas realmente yo creo que este tema que él tiene de algunas personalidades como que se desdoblan que suben y bajan dentro de él que yo creo que él vive luchando con con varios santiago matías los pocos varias personas que él tiene dentro de sí entonces yo creo que él realmente debe tratar de quitarse de eso del fronting porque hemos visto cómo comenzó a joder de nuevo con este tema de la presidente y honestamente la presidente lo está arrollando en todas partes hasta el punto que lo hemos visto pidiendo dinero para poder hacer una empresa yo te voy a decir una cosa hay algo que tú mencionaste santiago no le gusta recibir presión del estado cuando el presidente de la comisión de espectáculos públicos y radiofonía lo citó para conversar que él hizo se fue para españa huyó uno no sabe si santiago este tipo de actividades gubernamentales a las cuales asiste asiste lo hace porque tiene miedo porque él sabe mano de que él fue el jefe de campaña de la campaña o sea fue tuvo presupuesto con la campaña pasada y una muestra de eso lo que han dicho diferentes personas dije todo por la jordan sujeto el mayor muchísimas personalidades han dicho santiago bola entonces y otras más santiago lo que no quiere es verse arrodillado mano que lo arrodillen que le diga mira tú tienes algo pendiente y probablemente en el gobierno nadie le ha dicho a él mira loco es sino que él inteligentemente él dice espérate déjame yo está bien con esta gente déjame yo está frío porque yo tengo mi cola aunque quizá lo de él no sea algo diga que tú sabes del otro mundo pero tú sabes que estamos república dominicana y santiago matías es un candidato a un yang alain tú sabes a un yang alain a que se le se le tiren por encima mano sea la justicia se le tire por encima todo el peso de la justicia si él se equivoca vamos a decir se equivoca tú sabes y otra cosa que te iba a decir es lo más raro del mundo que él critique que este gobierno tenga botellas y el gobierno lo recibe como si nada o sea al final de cuentas santiago nunca ha sido permiten y para revertir el pl de ita o en un tipo que se mueve en base a como sus intereses le convenga o sea como linter le interesa le convenga yo siento que con el gobierno él tiene buenas relaciones para que el gobierno no lo joda pero no creo que haya más negocio más allá de recibir tú sabes presupuesto porque lógicamente necesita presupuesto para sus emisoras porque ninguna emisora se tiene de youtube pero eso es lo que yo pienso no sé que tú opinas yo creo que santiago matías honestamente simplemente tiene miedo a caer porque tiene muchas personas que se van a reír cuando él caiga honestamente creo que él trata de hacer todo lo posible para no dejar caer su proyecto porque él tiene el orgullo y yo creo que hasta su salud mental comprometida con el nombre de alofo que lo ha dicho que él maneja ese negocio como si se la tuviese jugando la vida en ese proyecto y yo lo que digo que honestamente yo he visto que santiago matías no se ha dado cuenta de algo en república dominicana cuando yo lo veo que desafía poderes políticos y es que la puerta para entrar a la cárcel en república dominicana es grandísima lo ha dicho pero para tú salir pequeña y él no se ha dado cuenta que los casos de personas que están enviando 18 meses para prisión preventiva en república dominicana los jueces no están argumentando prácticamente nada simplemente porque un ministerio lo pida te van a enviar para allá y eso que él está haciendo eso es muy delicado tomar dinero de gente pobre de gente de barrio eso es muy delicado porque con 200 personas que tú tengas quejándose te hacen un Nuria te hacen un Alicia Ortega y ya te tiran a Jenny Berenice detrás del gobierno te hacen un Jenny Berenice fiscal del distrito ya tú sabes y ahí tú estás jodido entonces él tiene que tener cuidado con eso mano y yo creo que él le va a la banda loco esa vaina yo creo que le va a la banda banda yo creo que sí yo creo yo creo que él tiene que soltarle ese ese método de Cristian Casablanca porque yo le digo a los foques Casablanca cuando yo lo veo en el sistema de la llamada millonaria de que invierta de que yo quiero ayudar el pueblo todo el mundo sabe que santiago matías está luchando para tratar de pagar sus préstamos y para tratar de sobrevivir y mantener un perfil porque la foque trabaja mucho su perfil personal y el perfil de su empresa pero últimamente se está viendo tan difícil señores yo me sorprendí yo no sé si tuviste esto que pasó en puerto rico donde la madre de santiago matías le estaba suplicando para que le diera 200 dólares 200 dólares y él no quería darle 200 dólares porque y yo digo 200 dólares no es nada en eeuu no y nosotros y nosotros vimos como ella le estaba prácticamente rogando en un en vivo que él hizo para ir a comprar unas cositas en puerto rico y yo entiendo que él a veces podría tener buenas intenciones pero en el fondo lo que vemos un santiago matías que cada vez se está proyectando mucho más débil y desesperadamente lo vemos corriendo hacia el mundo de la política tratando de buscar oxígeno económico porque eso es lo que él anda buscando mira primera evidencia de que el tipo económicamente no está bien yo te voy a hacer un plan también un planteamiento que te dije puede ser que él tenga una asociación con los españoles esos dueños de la cerveza del día en esa con la de eso porque hay algo que tú y yo hemos hablado de que él insistió mucho en vamos a negociar vamos a negociar y tú sabes lo que el presidente hace que el presidente cuando tiene una competencia el presidente es como desaparece la competencia presidente comprándola y yo siento como que él quisiera que el presidente le compre esa cerveza el plan de ere y semana o sea con santiago antes lo cuando bregaba directamente con música atacaba mucho al tita pero atacaba al tita era para que los tita le pusieran promo el dinero no es cosa me excusa me no no solamente eso él atacaba a los artistas para llevárselo de gira con bombón exacto es un porcentaje yo te comenté una conversación privada que tuvimos que lo más peligroso señor y no me estoy refiriendo a los foques vamos a ver un paréntesis lo más peligroso cuando una gente chantaje a otra persona y esto le funciona porque cuando una persona chantaje a una persona y esto le funciona eso se convierte en un vicio y un modo de búsqueda cerramos el parente y volvemos a los foques volvemos si él si él en el pasado supuestamente presionó artista como se dice para atacándolo haciéndole la vida imposible y estos artistas terminaron yendo a una gira con él para ganar su porcentaje tal vez tal vez él entienda que eso es un método de cómo tratar de buscar beneficio si honestamente y en eeuu siempre ha existido que hay personas que crean un restaurante y este restaurante lo ven y lo preparan lo maquillan bien bonito que tienen mucha venta y luego tratan de conseguir socios inyectale 200 mil dólares este negocio después buscan un tercer socio inyectale 200 mil dólares y tarde o temprano el dueño real se sale del negocio y deja a los otros encharcado en el negocio yo no queremos decir que no quiero decir que exactamente eso sea lo que vaya a pasar con los negocios de santiago matías no pero es posible que él esté creando una empresa de cerveza con el propósito de que quizás le dé resultado porque yo mantengo mi tesis yo soy de lo que digo que cerveza república fueron algunos tres o cuatro fulgón de cerveza barata que él consiguió en un momento dado pos pandemia y luego se ha hecho más insostenible el precio el manejo y todo eso porque yo he visto yo trabajé mucho tiempo una empresa de bebida y aparecían oferta de hasta cinco fulgones de una cerveza que te lo vendían pero ya para la próxima temporada venía el precio real y yo lo que entiendo que él ahora mismo está viendo como la cerveza cada vez se vuelve el negocio más insostenible y como tú decías como la presidente puede desaparecer un producto de la competencia sencillo cuando tú ves que una cervecera muy poderosa tiene varios productos lo único que tiene que hacer es que uno de su producto ponerlo casi un 40 por ciento más barato un 30 por ciento más barato que de su competencia el que quiere beber lo que quiere dar su humo cuando una gente se toma una una cerveza de la de santiago matías o se toma una cerveza de one y no siente mucho la diferencia y es por eso que hemos visto como otras personas que llegaron como como yo creo que la brama que llegó a competir incluso con cervecería la brama llegó con un precio mucho más barato sí y prácticamente obligó a la presidenta a tener que negociar con ellos eso lo que quiere eso lo que están haciendo ahora mismo con la cerveza de one que prácticamente el precio es mucho más asequible tiene mejor presencia porque honestamente esta lata el dominicano no es latero y dominicano no le gusta la lata no eso es una desventaja que tiene el producto de santiago matías porque no cuenta con botellas la botella si tiene botella si tiene botella si tiene botella pero son muy limitadas si tú te fijas la mayor parte de la promoción de santiago matías o de esa cerveza es con latas si tú te fijas la botella son muy escasa o sea no se ve como esa esa gran cantidad como en el caso de las latas no sé si tú me entiendes sí sí yo te entiendo mira ya para terminar este vídeo empezó con lo de topo de que todo podía de que a los focos los dueños de ninguna emisora eso estaba más que claro y qué significa eso de que como el dueño emisora probablemente él no tiene la emisora como una prioridad sino su youtube eso es lo de él y su cerveza ahora su cerveza que para mí que el deseo gran deseo de él es poder negociar para poder venderla y poder tener digo yo sería no no estoy diciendo que eso es lo que él esté haciendo porque no estoy ahí adentro pero creo que la mentalidad de él probablemente es cotizar un poco a la marca que no creo que se cotice más y salir de esa vaina porque porque eso sí sostenible louis pero nada hermano vamos a dejarlo de aquí mi gente suscribirse al canal gracias a louis no vemos ahorita mi gente ya saben bye bye y mándenle en esto a los focos que mándenle esto a los focos que mándenselo a los focos que él es fijo el consumo nosotros lo orientamos siempre mientras no te lo hacemos favor a los focos ustedes no lo saben bye bye hehehe hehehe